Acá viene Fénix por derecha, el pase al medio, entra Franco... ¡Gol! ¡Gol de Fénix! El primero del partido en una salida con absoluta verticalidad, mucha velocidad, un ritmo, un vértigo imponente por derecha, la salida de Fénix y el pase al medio para que entrara con todo el vigor, con la experticia de siempre, el inoxidable Maureen Franco, que en la espalda de sus adversarios, pelota larga, cae que antes de que se vaya sobre línea de fondo y Franco, entra a la carrera con pierna zurda, arriba al ángulo derecho de Silva sin asunto y a los 19 minutos del primer tiempo, el dueño de casa abre el marcador, Fénix 1. Villaspañola 0, el interminable Maureen Franco. Con alguna duda en el arranque de la jugada, la posición de Caique. Me quedó alguna duda, si no estaba adelantado o no, después el resto estuvo genial, llegó hasta la línea de fondo, el centro fue muy bueno, los defensas de Villaspañola corriendo hacia su propio arco y el que también lo hacía era Maureen Franco, que llegó solo en el segundo palo para mandarla al fondo del arco, se pone en ventaja el equipo de Carrasco, por más que había tenido sus chances también Villaspañola, ha sido un minuto la de Riquero, no la aprovechó y ya lo mandó a pagar con ese gol de Franco. Hábitas, hacemos la vida más fácil.